Yo te buscaba sin descansar Por mil peligros he tenido que pasar Mis enemigos quieren robar Lo que yo siempre soñé Sin fe, sin alabar, de los padres tienen fe Los deseos son un arma mortal Que no recuerdas a mí de poder Ignorarte de ver a peguer Los deseos son un arma infernal Que podemos saciar su admisión De bueno y placer Alguien